Sí, me puedo dar con la cola Vale, creo que mi primer combate contra un dragón está fallando bastante ¡Ven aquí! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Pociones ¿En serio solo eso sube? Voy a morir, voy a morir Pero deja de quemarme, capullo Ah, la luna ha subido Vamos luna, inspírame Arco Ven aquí, cobarde Que vengas Toma No sé si le di, no, pero bueno Sí, sí que le di ¡Uh! ¡Uh! Suena bastante acojonante Está amaneciendo ya Creo que me estoy quemando Voy a esconderme un brazo hasta que se me reponga la vida Ah, bien, pero si le están matando ellos Voy a guardar Una oportunidad Eres valiente Balanjo Kran Tu derrota me llena de honor ¿Qué derrota? Si voy a ganarte ahora Pero... ¡Hostias! ¿Qué demonios? Vamos, recupérate vida Voy a comer algo No puedo esperar tanto Comida Mmm Ah, música épica Ah, la vida Ah, la vida Hostia señor Ah, 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 ah... Creo que me ha matado. ¿En serio? No es mal que guarde. Eso era un poco fail. ¿Ha matado a todos mis colegas? Oh, no, 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 no. Ah, no, están ahí aún. Pero si estoy detrás de una cobertura, ¿cómo puedes darme? Vamos, que se muere ya. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hostias! ¡El alma es mío! ¡Flechas, escamas, huesos, oro, flechas, botas, hiermo que no me sube y armadura que no me sube. ¡Toma ya! ¡Flecha, flecha, 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 flecha! ¡Sí, logro conseguido! Ahora puedo gritar. ¡Fush! ¡Fush! Fush rota. ¡No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Eres sangre de dragón! En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Sí, creo que sí. Ahora puedes gritar. Eso solo puede significar una cosa. Que eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. Aquellos que nacen con sangre de dragón... ¿Por qué no hables la boca? Nunca había oído que Tiber Septim matara a ningún dragón. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. La historia antigu... Y yo preocupándome aquí por sacarle cosas al tío. Habla de los sangre de dragón que podían matar dragones y absorber... ¿Pero abre la boca? No. ¿Qué es eso? ¿Qué dices, Siriles? No. ¿No has dicho ni una palabra? ¿Qué es ese? Vamos, Siriles. Dinos. ¿Tú crees en eso del sangre de dragón? Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos... ...en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto... ...lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Pero mírala a ella que te habla. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Ah, sí? ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso que hacías? ¡Toma! ¿Ya está? ¿Ahora qué? ¿Vais a decir algo más? ¿O no? En fin. Te hemos enseñado a ese dragón lo que pasa cuando alguien deshacía a Carrera Blanca, ¿verdad? Claro que sí, tío. Menosluyece ser tu hermano de armas. Sangre de dragón. Sí, tío. Carrera Blanca no tiene nada que temer contigo de su lado. Si es que somos la hostia. A ver, ¿a dónde se va la tía esta? Tomaré el mando por el momento. Tú vuelve a Carrera Blanca y cuéntale al Yard lo que ha ocurrido. ¿Entendido? ¿Quién es este? Tiene pasta. Tiene pasta. Un momento. ¿Qué flechas tengo puestas yo? Armas. Flechas de acero hacen más daño, ¿verdad? ¿Ven? Prefiero estas. Ahora, como siempre, como si nada, acabo de matar a un dragón. Voy a coger flores y caminar por ahí. Un paseo. No he matado a ningún dragón. Oh, esa es la garganta del mundo, ¿verdad? Pues veo como un castillo ahí. Mola. Ah, mariposas. Voy a cogerlas. Mariposas, mirad. Ah, mi mariposa. Mi mariposa. Ala de mariposa azul. O sea que... No las cojo. Les arranco las alas directamente. Qué bruto que soy. He matado tres mariposas. A sangre fría. Soy un asesino. Y me da igual que acabo de matar un montón de gente. Un dragón que seguramente era muy noble e inteligente y demás. Pero las mariposas. Es que... ¿Cómo podía atreverme a matar mariposas? Soy un monstruo. Soy un monstruo. Por eso no tengo amigos. Es un juego offline. No puedo tener amigos. ¿Qué más da? Soy Novakin. Sangre de dragón. Me lo sudo todo. Oh, un tío corriendo. Epa. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. Uy. ¿Qué demonios es eso? No estoy seguro de quién la manda. No quiso decirlo. Solo dijo que era amigo tuyo. Pero que era eso. Ya está. Tengo que irme. Un momento. ¿Qué era ese sonido de fondo? No hay más dragones, ¿verdad? O sea, por aquí digo. Sí que sé que hay más dragones. A ver. ¿Qué me ha dado este? Todos. Aguamil, mariposa, matista, torsión. A menos que me haya dado un cardulanudo. Supongo que me habrá dado una nota o algo. Notita. ¿Es esto? No. No es esto. Ah. Piel de zorro. A ver. Libros. No. Libros. Carta de un amigo. Claro, esto. Riven. Has causado un buen revuelo en Atalaya. Esta es el de mostrar el poder de tu... ¡Tum! No todo el mundo espera ansiosamente el retorno de sangre de dragón. Yo, en cambio, sí que deseo que cultives y desarrolles tu talento. Skyrim necesita auténticos héroes en estos tiempos. Atentamente, un amigo. Tengo amigos. Justo acabo de decirle que no los tengo. Y sí que tengo. Espero que no haya sido yo del futuro que me ha mandado una carta a través de una tardis o algo. Y... Ah, sí. Seguro que he sido yo. Yo del futuro soy un maldito troll. Me odio. Arr. Bueno, me quiero. Mi polaridad. A ver. Vamos allá. Carrera blanca. Fush. 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 Tengo que pedirte que pares. Tus gritos... Me están poniendo nerviosa a la gente. Vale. Me alegro de que nos hayamos entendido. Dejaré de gritar por ahí. Fush. No, no lo hay. Robo a alguien con discreción. Echar un vistazo a su inventario es un ofensivo, pero llevarse algo es un crimen. O sea que puedo hurgar en sus bolsillos, eso es normal. Pero si me llevo algo, eso es malo. Nah. Qué bonito es este gato. Es un gadget. Los trolls regeneran la salud cuando algo. Por isma, ya se te ha disolado, se te ha estado a un dragón. Da media vuelta y márchate por donde has venido. Hace bastante. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Me da igual que estés haciendo. Después de lo que ha pasado, tienes suerte de que no dejemos que te pudras en el calabozo. Piérdete. A una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja como nosotros. Guardias rojos. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en paraje de Rorik. O si te enteras de algo. Eso no te incumbe. Lo único que debes saber es que pagaremos por la información. Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martillo. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta ciudad. Una guardia roja. De Páramo del Martillo. No sé si salió en algún juego. Pero me da que son como unos guardias que buscan a un esclavo fugitivo o algo. Así que no les voy a ayudar. No. No soy tan mala gente. ¿Quién es este? Solo unos pocos séptimos. No he hecho nada. Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio. Eh. En la yegua banderada tienen una botella de cerveza argoniana. De la buena. Consíguemela. Ni siquiera se enterarán de que falta. Venga. Entonces no tenemos nada de que hablar. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Ahora sí que tenemos cosas de las que hablar, eh. No sé por qué le acabo de dar una ropa. Que hablar con lo que quieras. Pero bueno. La banda. Más la banda. La banda he dicho. Por aquí no podré subir. Oh, sí. Sí. Porque molo tanto que... Que... Me quedo estancado. El agua mola. Es como agua de verdad. Muy sucia. Más. Mónica. 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 ¿Quién eres? Si te molesta que esté limpiando por aquí, tú dímelo y desaparezco. A que te lo digo Creo que me van a matar